El día de hoy muchos residentes de Jalisco se encontraron con un elemento extraño en su paso por la avenida Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. Se trata de tres vacas que estaban ocupando los tres principales carriles, las cuales obstaculizaron los carriles de la calle mencionada. Durante esta mañana, cerca de tres horas, la triada de vacas estaban deambulando por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de 18 de marzo. Al lugar asistió bomberos de Guadalajara, así como protección civil y elementos de movilidad. Alerta. Esta mañana tres vacas transitan por los carriles de alta velocidad de la avenida Lázaro Cárdenas, en Guadalajara Extreme. En sus precauciones. Video cortesía. Arturo González Pic punto Twitter punto com barra cuatrocientos tres EGL 14 V6 CN, Notis Sistema, arroba Notis Sistema, October 22, 2018. Las instituciones mencionadas hicieron su mejor esfuerzo para poder controlar a Grupo Vacuno, y mantenerlas a raya durante un largo rato sobre el camellón central de la avenida mencionada. Se dijo que el Grupo Vacuno se escapó de la expo ganadera de donde tendrían que llegar vaqueros para poder lazarlos, y regresarlos eventualmente a sus instalaciones de origen, pero esta información después fue negada. Hasta el momento los animales se encuentran resguardados en el rastro municipal de Guadalajara, al menos hasta que se conoce quiénes son los propietarios directos. Se trataba de dos toros y una vaquilla, en cuanto a los usuarios de dicha avenida tomaron dos partidas, mientras unos lo tomaban con humor, publicando tweets como, No puede ser que voy tarde porque hay unas vacas en el camino, sig, no puede ser que voy tarde porque hay unas vacas en el camino cara al revés pic punto twitter punto com barra tres FB 691 G7U, EIL Rodríguez, arroba EIL. RDG Z22, Octobuver 22, 2018 Otros no lo vieron con tanta gracia, ya que se interponía con sus responsabilidades diarias e interrumpiendo su paso rápido por la avenida Lázaro Cárdenas. Cualquiera de los dos casos, los ciudadanos manifestaron sus opiniones por Twitter, con información de Notisistema e Informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.